De prisa como el miedo, van pasando Los días y las noches de la infancia Los que nos declaran sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Están llegando a los años, muy feliz El pueblo más amigas, el marido El alma ya defiende sus perfiles Y empieza el corazón en cuanto a cultivar un sueño Y brota como una gantial Las piedras del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Más luego juntos somos dos En fuerza de un ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llamó Jardín Y empezamos sobre todo América Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la vida Y hoy en día Que Dios vengan con el amor Alegra en el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la provocación De la existencia Después cuando es estresos Y nuevas velas Para que no es malo Para que nunca Para que cuando crezcan, lleguen vivas Y puedan alcanzar esa felicidad con la alegrada Y luego cuando ellos se van, al mundo sin decir adiós El frío de la soledad, golpea nuestros corazones Por eso amor mío que te pido, como le pido adiós Si llego a la vejez, que estés conmigo